Con esta información y la interpretación que puede generar de acuerdo a la postura que tiene cada uno sobre el tema. De manera histórica, Casa Blanca y Agencia de Protección Medioambiental están planteando actuar frente a las emisiones de carbono, reducirlas de hecho en un 30% para el 2030. El problema es de qué manera dicen que lo van a hacer, porque así con esta decisión que tomaron 200 mil mineros del carbón quedarían sin trabajo. De hecho se manifestaron en Washington D.C. y allí estuvo nuestra compañera de tareas y nos cuenta más desde el lugar de los hechos. Son el engranaje principal de sus lugares de trabajo, aunque peligra su empleo y hoy hasta su profesión. Son mineros del carbón, vienen de Ohio, Pensilvania y otros estados para exigir frenar unas regulaciones que buscan reducir en un 30% las emisiones de dióxido de carbono en los Estados Unidos. Las regulaciones que están presentando ahora van a destruir la industria del carbón, en las montañas Apalache, en West Virginia. Todos vivimos gracias al carbón. Los mineros marchan hacia la Agencia de Protección Ambiental, organismo responsable de unas medidas contra el cambio climático con efectos colaterales. La pérdida de más de 200 mil puestos de trabajo en la próxima década. He trabajado 24 años en una mina y recibo mis pensiones gracias a este sindicato. Estamos aquí porque sabemos que cada tonelada de carbón que se extrae ayuda a cubrir nuestras pensiones. Y nuestro seguro de salud. Los manifestantes dicen entender la importancia de actuar ante el cambio climático, pero esperaban políticas integrales que no sumerjan en la pobreza a miles de familias. No hay nada en esta regulación, ni en las anteriores de la Agencia de Protección Medioambiental, que haga algo para abordar el dramático impacto económico que va a haber en los lugares donde viven todas estas personas. Sin embargo, para este ambientalista, las regulaciones a las emisiones de dióxido de carbono y la consecuente reducción de la industria del carbón son el primer paso decisivo de la Casa Blanca en su deuda ambiental. El sector carbonero es el mayor contribuyente en todo el mundo a los gases de cambio climático y a la contaminación que todos sufrimos. El 40% de los gases de calentamiento global y de cambio climático que se emiten a la atmósfera provienen de las plantas de combustión de carbón. La industria de combustibles fósiles recibe unos 50 mil millones de dólares en subsidios anualmente, monto que podría servir para crear puestos alternativos de trabajo a los mineros del carbón. Plantean como alternativa algunos analistas. Francesca Manuele, Washington, Telesur.